Entró el 12, partida. La partida es bien pareja. El número 3 son Touch Elegance. Aprovecha la línea interna y se va al primer lugar. La persigue el 6, el ejemplar Arctic Roll, y se acomoda en el segundo. En el tercero está el 8, By Back. Enseguida por la parte externa de la cancha está Teacher's Big Dream, la número 9, que ahora baja hacia la baranda y se acomoda a dos cuerpos a la punta. Enseguida por el centro de la pista está avanzando el 11, el ejemplar Doritas Lemon junto al número 10, Clearly Gone. Dominant Touch Elegance con Edwin Maldonado, la cuarta carrera en Santanita, bien controlada en 23-3, el primer cuarto de milla. Arctic Roll al medio cuerpo en el segundo con Flavien Pratt. En el tercero, By Back, avanzando con Dreyden Van Dyke. En la número 8, enseguida está el 9, en el bar Teacher's Big Dream con Tiago Pereira. Por el centro está el 10, Clearly Gone con Bryce Blanc junto al 11, el ejemplar Doritas Lemon. Igualmente se incorpora a la batalla por el centro, la número 5, el ejemplar Kitty Hawk Last. Más atrás quedó el 12, Club Strikes 12, y se quedó última el 2, Wind Tartar. Está en 48-2, dominando On Touch Elegance, que domina por tres cuartos de cuerpo ahora Arctic Roll. By Back, Arriada en el tercero. En el cuarto insiste Teacher's Big Dream. Igualmente el 10, Clearly Gone. On Touch Elegance, Marcando todos los parciales con Arctic Roll, acosándola al costado. Entran en la recta final, On Touch Elegance por dentro, Arctic Roll por segunda línea. Cae fuerte By Back desde el tercero. Arctic Roll está desplazando, la lleva On Touch Elegance, que se resiste por dentro. Domina Arctic Roll, insiste. Ahora By Back para el segundo, pero Arctic Roll les ganará la carrera con Flavien, pero en la número 6. Segunda el 8, el emplar By Back, y tercera el 10, Clearly Gone. En cundida estas las 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 las, como parte el que las 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 pelas. Pero la vez en sunessbre, y que aún explica en suencia với jabón elелю.